muy buenas chavales este vídeo es para que veáis un poquitín cómo está mi configuración a día de hoy de mi s18 bien os lo voy a explicar un poquitín así por alto todo lo que le tengo como ya sabréis los que me seguís le tengo puesto los pedales nylon lock que son la verdad que la caña son guapos quedan de puta madre agarran la hostia y que más puedes pedir bien qué más le he cambiado le he cambiado el amortiguador este es el que tengo ahí lo podéis ver si no suena es el mismo que usa la s20 lo cambié por estética por probarlo porque me salió bastante económico menos de 100 euros en aliexpress por eso por probarlo en saltos gordos va mucho mejor en leer el terreno es un poco más brusco que el de aire el de aire leía un poco mejor el terreno pero terreno liviano cuando te metes en monte duro esté bastante mejor qué más le tengo montado le tengo montado neumático y rc japonés no pega en ningún lado con guardabarros original es un irc de trial es súper blando la goma de súper blanda súper súper blando agarra mogollón y qué más le tengo montado mira le tengo montado unos tetones frontales que sirven tanto por si se me cae la rueda como para dejarla en modo parking apagamos la rueda y ahí queda ahí queda posada sin que se caiga mirar el 40 kilómetros no me pega el suelo ahí quedan los tetonitos haciendo su función y eso es lo que tengo yo instalado ahora cuenta kilómetros le metí un cuenta kilómetros ahora un shocks es tipo conexión garmin le hice un soporte para ponerlo aquí delante vale el archivo de este soporte ya lo he subido a internet en tergivers lo tenéis ahí para descargar soy así de bueno comparto mis diseños y el 40 kilómetros lo tenéis en aliexpress por 28 euros está ahora mismo buscáis 40 kilómetros gps y os va a salir y la rueda va como un cañón desde el primer día cada día parece que va mejor no tengo queja alguna la batería me rinde bien y por ahora no tengo nada roto salvo que se me rompió un poco el trolley aquí en una caída se abrió ya sabéis que la primera versión no tiene traba de trolley la última tiene traba que para abrirlo tienes que tocar el botón yo ahora para abrirlo a esta posición no tengo que tocar el botón solo tirar pues si están un poco flojas entonces que hice le metí ahí un poco para que ahora cuando entre entre duro entonces ahora cuesta mucho más sacarlo y esto es todo lo que le tengo hecho yo a mi s18 vamos a colocarlo aquí para que la veáis bien porque la verdad es que es una joyita los petones acaricia es así como si tuve casos aquí los pezones de una mujer ay 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 qué gusto te da pues así es esto es la s18 para que veáis como se ve en 40 kilómetros desde la posición de la rueda tú verías algo así al acachar la mirada una cosa así se ve guay, perfecto la verdad es muy contento con la posición y ahí tenéis la joya de la corona la s18 cabía tú me